En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, reunidos en torno a la mesa del Señor, nos acercamos primero a Él para implorar su misericordia y pedir el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Y que el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que con admirable providencia distribuyes los misterios de los ángeles y de los hombres. Concédenos, bondadoso, que en la tierra nos sintamos protegidos por aquellos que en el cielo están para servirte siempre en tu presencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Daniel. Yo observaba. Se prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura blanca como la nieve. Los cabellos de su cabeza como una lana limpia. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían, miriadas de miriadas de pie delante de él. El juicio abrió sesión y se abrieron los libros. Yo vi en una visión nocturna venir una especie de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano venerable y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas, lo sirvieron. Su poder es eterno. No cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles Dañaré para ti Me postraré Hacia tu santuario Delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y por tu lealtad Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste el valor de mi alma Delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor Que te den gracias, Señor Que te den gracias, Señor Los reyes de la tierra Al escuchar el oráculo de tu boca Canten los caminos del Señor Porque la gloria del Señor es grande Delante de los ángeles Dañaré para ti, Señor Bendecida al Señor Ejércitos suyos Servidores que cumplís sus deseos ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Vio Jesús que se acercaba Natanael Y dijo de él Ahí tenéis a un israelita de verdad En quien no hay engaño Natanael le contestó ¿De qué me conoces? Jesús le respondió Antes que Felipe te llamara Cuando estabas debajo de la higuera te vi Natanael respondió Rabí, tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera crees Has de ver cosas mayores Y le añadió Os aseguro Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el hijo del hombre Palabra del Señor He ahí un israelita en el que no hay engaño Le agradecemos al Señor porque a través del testimonio de los ángeles de la misión Que Él les ha encomendado a lo largo de la historia de la salvación Nos ha comunicado su amor, su presencia y su curación a través de los tiempos Hoy como les estaba diciendo al inicio de la eucaristía Estamos recordando la fiesta de los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel Estos tres arcángeles del Señor nos han comunicado misiones preciosas Fíjense que en cada una de estas misiones el protagonista es Dios nuestro Señor Con el arcángel Miguel entendimos que Dios es el que nos protege siempre No es Miguel, Miguel es el que nos comunicó esto Pero Dios que siempre está para proteger nuestra vida A través del arcángel Rafael entendimos que Dios nos cura No es Rafael el que nos cura, es Dios el que cura nuestras enfermedades y dolencias Dios es el protagonista de nuestra historia Y quizás algo de lo más bello que tenemos en nuestra historia Por supuesto que la presencia de Dios entre nosotros es lo más bello de nuestra historia Es lo que se nos comunicó a través del arcángel Gabriel Se nos comunicó el Dios con nosotros Fíjense que hermoso que nos dijo Dios a través del arcángel Gabriel Que yo estoy contigo, que yo nunca te voy a abandonar Que yo siempre estoy en tu vida y nunca te abandonaré Ese Dios con nosotros Gabriel nos anunció el Emanuel El Dios que nunca se irá de nuestro lado Entonces fijémonos como a través de estos ángeles Que le damos gracias al Señor hoy de su misión El Señor nos comunica su presencia medicinal, amorosa y eterna en medio de nosotros Por eso nosotros hoy en el Evangelio vemos como hay hombres y mujeres Que se han dado cuenta de esa presencia del Señor Que jamás se irá de tu vida y de la nuestra Natanael cuando vio a Jesucristo dijo Dios mío bendito Este, este es el amor hecho carne Eso mismo nos han comunicado los ángeles Y nosotros somos tan ciegos que no les hemos hecho caso Por eso debemos estar atentos hermanos Porque el Señor nos ha enviado mensajeros a lo largo de la historia de la humanidad Con los patriarcas, con los profetas, con los ángeles Pero en estos últimos tiempos como dice bellamente la carta a los hebreos Se nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo Que hoy en el Evangelio nos dice Haz de ver cosas mayores Ese haz de ver cosas mayores Dirijan la mirada hoy a este altar En este altar que tantos misioneros a lo largo de la historia Han llevado a todos los rincones de la tierra Hemos de ver cosas mayores Y una cosa mayor es la presencia viva y resucitada De nuestro Señor en la Eucaristía Demos gracias al Señor porque hoy tenemos la oportunidad De palpar con todos nuestros sentidos Al Mesías esperado y prometido por todos los profetas Y al Salvador anunciado por todos los ángeles Bendito serás Padre Que todo bien nos das De ti hemos recibido el trigo de este pan Por tu Espíritu Santo Transformalo en tu altar Que sea Jesucristo Oh Santa Trinidad Bendito seas Padre De ti nos viene todo bien El vino de este cáliz El vino de este cáliz Y el gozo de poderlo ofrecer Por tu Espíritu Santo Transformalo en tu altar Que sea Jesucristo Oh Santa Trinidad Oremos para que este nuestro sacrificio Le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te ofrecemos Señor El sacrificio de alabanza Y te suplicamos con humildad Que llevado ante ti Por misterio de los ángeles Lo recibas bondadosamente Y nos sirva para la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Pues las alabanzas Que tributamos por tus ángeles Y arcángeles Manifiestan tu excelencia Y tu gloria Y la veneración Que ellos merecen Es signo de tu inmensidad Y preeminencia Sobre todas las criaturas Del universo Por Cristo Señor nuestro Por quien celebra tu majestad La multitud de los ángeles Con quien nos unimos En exultante adoración Y cantamos con ellos Un himno de alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso, Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones que hemos Separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias, te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, sus Obispos Auxiliares, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. 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 Señor con este pan del cielo, te pedimos que alimentados con su fuerza y protegidos por la fiel custodia de los ángeles, avancemos seguros por los caminos de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz. Madre purísima, Madre purísima, Luz del consuelo, Reina del cielo, Reina del cielo, ardecindón. Quiero que acojas un tierno encanto. Este encanto, este encanto del corazón.